Entonces, Favet. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? La verdad no muy bien. Últimamente he tenido problemas digestivos y me tiene algo muy aburrido. Me resfrio muy constantemente. Debe ser defensas bajas. Y yo no sé si usted conozca a alguien o de algún producto que ha ayudado. Mira, yo tengo un familiar en el cual se ha quedado en los problemas que tiene. Entonces, él buscó también una forma o algo que le ayudara y, por ende, fue el autoconcricionista. El cual, en todo, cierto... Cierta dialactia que tiene varios beneficios y es natural, si quiere... Yo tengo allá donde es. Alice, está muy bien. Buenas. Bienvenido. ¿Qué te puedo colaborar? Bien, pues, así te sientes. Gracias. Lo que pasa es que últimamente tengo problemas digestivos y también mantengo muy aburrido porque me resfrio constantemente y eso me ha generado un estado físico deficiente. Entonces, quisiera mejorar esas condiciones. Pues, fíjate que tengo un nuevo producto que es este yogur de Nonialoe y, pues, sirve para combatir las infecciones, mejora tus defensas y, además, te ayuda con tus problemas digestivos. El gran yogur Nonialoe. ¡Gracias! ¡Mupoaw Russell! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!